Un minuto de Luis Ugalde, que está en vivo en algún lugar de Santiago, Luis. Sí, Nacho, ¿cómo están? Puente Purísima, y le voy a pedir a Mauro Soto que nos muestre de inmediato lo que está pasando en este lugar, donde un ciclista resultó fallecido luego de un accidente de tránsito con un microbus del Transantiago. Tránsito bastante complicado por Avenida Santa María debido a este accidente, pero es el que termina con una víctima fatal, un joven, no tenemos hasta el momento ni edades ni identidades, solo sabemos que es de sexo masculino, que resulta atropellado por este microbus del Transantiago, el recorrido 307, que ustedes lo están viendo en imágenes, que se encuentra el tránsito cortado en este lugar, ya viene en camino hasta acá la silla de carabineros para establecer las causas de este accidente, saber cuál de los dos habría sido el culpable de este hecho, si fue el ciclista o si fue el conductor del Transantiago, pero esa es la situación que se mantiene en este momento acá, muchachos, en el Puente Purísima. Sí, hay mucha congestión alrededor, Luis, cuéntanos detalles. Sí, miren, está bastante complicado el tema por la Avenida Santa María, Purísima, ustedes saben que el Puente cuenta con dos vías, ambas que van hacia el sur, se encuentra solamente una de ellas habilitada y por Avenida Santa María el taco es bastante importante, nosotros alcanzamos a ver hasta más o menos la estación Mapocho, que el taco comienza desde ese sector aproximadamente, o sea, el taco comienza en lo que es el Puente Purísima con Santa María, pero nosotros vemos que cerca de la estación Mapocho todavía hay taco, entonces para quienes pueden circular por esta calle es que eviten hacerlo, pero la situación está muy complicada en este lugar y también luego de, claro, tomar vías alternativas y la situación del ciclista. Estamos viendo imágenes, Luis, de tu cámara y también, no sé quién está haciendo cámara en este minuto, también para darle los créditos y además de la unidad operativa de control de tránsito, es lamentable, yo me imagino que deben haber tomado, ya tenía la identificación, ¿andaba con parte de domicilio y teléfono de familiares para que la gente se tome? Sí, lógico, carabineros son los primeros que toman esos antecedentes, llegó hasta acá el SAMU a realizarle algún tipo de reanimación al ciclista, sin embargo los esfuerzos fueron infructuosos y no se consiguió nada, esta persona falleció en el lugar, todavía está su cuerpo que por razones lógicas no se los vamos a mostrar, está por el lado contrario del microbus, pero ustedes pueden apreciar, le voy a pedir a Maurito que nos muestre la bicicleta, el estado en el que quedó el casco y la bicicleta, muchachos, que fue realmente... ¿No podría reiterar lo preliminar que decía el agente de los testigos que estaban ahí? Sí, lo que nos cuentan los testigos es de que todavía no hay versiones claras respecto a cuál de los dos habría sido quien comete la imprudencia, quizás el microbus o el ciclista al momento de doblar, porque este microbus viene por Santa María y dobla hacia la derecha por el Puente Purísima, quizás es en ese momento, en el viraje cuando se produce el problema que quizás uno de ellos pasó más rápido y es ahí donde se inician los problemas y los inconvenientes que habrían terminado con la muerte de este ciclista, muchachos. Luis, volvemos contigo en cualquier minuto, siempre Luis Ugalde en vivo desde la región metropolitana con lo que está pasando en las calles, pero usted que viene informado, vía alternativa tome en ese sector de Purísima, ¿le parece?